¡Guau! ¡Tres bloques! No estuvo mal. Inténtalo de nuevo. ¡Cinco bloques! ¡Fantástico! ¡Hazlo otra vez! Presiento que algo bueno va a pasar. ¡Siete! Más uno... Igual a... ¡Ocho! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Ocho brazos! ¿O son piernas? Déjenme ver. ¡Guau! Sea lo que sean, me gustan. ¡Yo soy ocho! ¡Y esto es gracioso! ¿Hay alguien aquí? ¡Oh, hola! ¿Quién eres? Soy ocho. Y yo soy otro ocho. ¡Mira esto! Ocho... Menos uno... Igual a siete. ¡Hola! ¡Te lo dije! Ese fue un salto de suerte. ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Hola! Eres muy bueno saludando. Y no es lo único que puedo hacer. ¿Quién eres tú? ¡Soy ocho! ¡Pero pueden decirme... ¡Octobloque! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Ah! ¡Puede ser... ...muy alto... ...y trepar... ...un muro! ¡Él es octobloque! ¡Octobloque! ¡Octobloque, escala! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Escala! Puede un pilar parecerse... ...o hacerse más grande... ...o arrastrarse como terrible... ...rectángulo araña como octoaraña. ¡Oh, esperen! ¡Octobloque! ¡Octobloque, se arrastra! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Se arrastra! ¡Puede correr! ¡Con rapidez! ¡Deja nubes! ¡No lo ves! ¡Él es octobloque! ¡Octobloque! ¡Octobloque! ¡Octobloque, corre! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Corre! Ocho patas y heroico. Corpulento y fornido. Un tipo de pulpo, pero de bloques. ¡Él es octobloque! ¡Octobloque! 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 Uh... ¿Qué hacen los pulpos? Y él puede... ...nadar feliz... ...con rapidez... ...como cien pies. ¡Él es octobloque! ¡Octobloque! ¡Octobloque, nada! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Nada! Tiene ocho patitas... ...o tal vez son brazos. Si te da ocho abrazos a la vez, en su encanto caerás. Puede hacer una manta tejida... ...o para ocho preparar la comida. Pero ten precaución, no te arrimes de más... ...para hacer cosquillas. ¡Él es campeón mundial! ¡Octobloque hace cosquillas! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cosquillas. Puede ser muy alto... ...y trepar un muro... ...malabarear ocho pelotas a la vez. Maravilloso el patinar... ...un equipo individual... ...y grandiosa su forma de bailar. ¡Él es octobloque! ¡Octobloque! 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 Dos, cinco, seis, siete, ocho. ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Pay de crema! ¡Sus días de fechorías están contados, Terribles Dog! ¡Octobloque! ¡Te atrapamos! ¡Octobloque, rompe la cuerda! ¡Esa cuerda está hecha de Octonita pura! ¡Y tus poderes son inútiles! ¡Tal vez! ¡Pero aún puedo hacer esto! ¡La Octoseñal! ¡Mis amigos llegarán en cualquier momento! ¡Y caerán directamente en nuestras temibles trampas! ¡No estén tan seguros! ¡Octobloque nos necesita! ¡Sepárense! ¡Por aquí! ¡Eso fue muy poca suerte! ¡Eso es! ¡Siete! ¡Más uno! ¡Igual a... ¡Ocho! ¡Octobloque, salta! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Salta! ¡Ja! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Serpientes y escaleras! ¡Mi juego favorito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos a jugar! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Oye! ¡Alguien está haciendo trampa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Más dos! ¡Igual a... ¡Ocho! ¡Octobloque, escala! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Escala! ¡No nos atraparán tan fácilmente! ¡No camines bajo la jaula! ¡Oh! 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 ¡Oh, za! ¡ Presidente! ¡Oh! 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 Esperen, no había terminado... ¡El gran final! Cinco más tres igual a... ¡Ocho! ¡Octobloque, dobla! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Dobla! ¡Ole! ¡Ole! ¡Cosas redondas! ¡Nos atrapó! Cuatro más cuatro igual a... ¡Ocho! ¡Octobloque, revienta! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Revienta! ¿Listo para ahogarte en pie, Bloque Araña? ¡Oigan! ¡Algo ahí! ¡Los superamos en número! ¡Puede ser! ¡Pero aún tenemos un truco! ¡O dos bajo la manga! ¡Dos más dos más dos más dos igual a... ¡Cacha! ¡Cuatro terribles dos hicieron un octobloque malvado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo seré tu rival, octobloque! ¡No cuentes con eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Octobloques, reúnanse! ¡Ah! 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 ¡Ninguno puede pasar! ¡Ah! 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 ¡Ninguno puede pasar! ¡Pero tal vez dos sí! ¡Duplicado! ¡Duplicado! ¡Uno más uno igual a... ¡Dos! ¡Uno, dos! ¡Dos puede pasar! ¡Ah! ¡Uno, dos! ¡Dos caminos! ¿Por dónde debo ir? ¡Ah! ¡Tú por la izquierda y yo por la derecha! ¡Ah! ¡Serpientes vivas! ¡No están vivas! ¡Son de goma y de la Peor! ¡Vamos a avanzar con cuidado! ¡Aah! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡1, dos! ¡Lo logramos! ¿Por qué? ¡Camino! ¡Por aquí! ¡Necesitamos a alguien más fuerte! ¡Alguien más grande! ¡Duplicate! Dos más dos igual a... ¡Cuatro! ¿Por qué las rocas nunca son cuadradas? ¡Las manzanas doradas! ¡Cosas redondas! ¿Por qué tienen que ser redondas? ¿Necesitas ayuda, cuatro? ¡Tú bebes helado! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ahora! ¡Continúa! 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 ¡Y... ¡Duplicate! Cuatro más cuatro igual a... ¡Ocho! ¡Octobloque escala! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Escala! ¡Las delicias doradas! ¿Uno? ¡Es hora de una huida rápida! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Tu bloque se divide en dos! Ocho es igual a... Cuatro más... Cuatro. ¡Cosa redonda gigante! ¡Cuidado! ¡Serpientes de goma! ¡Divídate! Cuatro es igual a... ¡Dos más dos! ¡Dos! ¡Un dos! ¡Un dos! ¡Un dos! ¡Un dos! ¡Un dos! ¡Un dos! Creo que no lo vamos a lograr. ¿Y ahora qué? ¡Divídate! ¡Dos es igual a... ¡Uno más uno! ¡Hoy me siento... rebelde! ¡Extra rebelde! ¡Octovillano! ¡Es hora de activar el... dimensionador! ¡Dos! ¡Por dos! ¡Por dos! ¡Octovillano Cubo! ¡Con mi nuevo poder tridimensional, nada podrá detenerme! ¡Ja, ja, ja! ¡Tres, cuatro! ¡Ja, ja, ja! ¡Me toca tirar! ¡No! ¡Me toca! ¡Yo gano y tú pierdes! ¡Poder cuadrado! ¡Dos por dos! ¡Tres por tres! ¡Qué traviesos soy! ¡No tan rápido, Octovillano! ¿Qué estás haciendo? ¡Te llevaré a dar una vuelta! ¡Oh! ¡Octovillano! ¡Ahora en 3D! ¡Nunca escaparás de mi dimensionador! ¡No enviarás ninguna señal, Octo Ingenuo! ¿Qué es eso? Tal vez alguien necesita un cubo. ¡Como yo! ¡Ya voy! ¿Alguien necesita... un cubo? ¿Y esto? ¿Quién eres? Soy 27 y soy un... ¡Qué desastre! ¡Soy el único cubo que puede existir! ¡El resto serán formas torcidas para siempre! Olvidémonos de las distracciones. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Como estaba diciendo! Yo soy 27 y soy un supercubo. ¡Tres por tres por tres! ¡Por el poder! ¡Tridimensional! ¡Los tres nueves superestornudan! ¡Azú! ¡Octocubo! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Octocubo! ¡Por el poder de... ¡Tridimensional! ¡Los fantásticos cuatros! ¡Lo bueno es más fuerte que lo malo! ¡Por el poder! ¡Tridimensional! ¡Los tres, tres, tres! ¡Sonríen, por favor! El dimensionador me dará superpoderes de cubo otra vez. ¡Ay, gran! ¡Me siento plano! ¡Sáquenme de aquí! ¡Súpercubos! ¡La próxima vez te atraparé, Octobloque! ¡Por el poder tridimensional! ¡Por el poder tridimensional! ¡Ja, ja, ja! Capítulo ocho. La historia secreta de Octobloque. Una vez, ocho era un número normal y tranquilo con ocho bloques. Y eso también significa ocho. Pero un día, un pulpo radioactivo le hizo cosquillas. Y me dio poderes especiales. Y si alguien está en problemas, puede llamar a... ¡Octobloque! ¡Al rescate! Octobloque atrapa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ocho. Atrapa. Ocho. Más uno. Igual a... Nueve. Yo soy nueve y me siento bien. ¿Quieres jugar a de dos en dos? Tú serás rojo y yo azul. ¡Suena divertido! Voy a dibujar una línea. Como soy más grande, empiezo yo. Diez menos dos. Igual a ocho. Empieza el juego. ¿Listos? ¡Vamos! ¡Octobloque juega! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ocho. ¡Juega! Por la izquierda. Y ahora a la derecha. Está sobre mí. Y ahora está fuera de mi vista. Arriba. Abajo. Muy lento. ¡Octobloque... salta! ¡Ganota! ¡Dos puntos para los azules! Ahora soy más grande. Así que es mi turno. Nueve. Menos dos, igual a siete. ¿Listo? ¡Vamos! ¡Dos puntos cada uno! ¡Suerte de principiante! Eres más grande. Tú empiezas. Ocho, menos dos, igual a seis. Veloz, jugamos. Si el dado lanzamos antes de caer, adivina cuál es. ¿En seis? ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Yo tuve suerte! ¡Volta! ¡Distracción indebida! Lo que significa... ¡Cuatro! ¡A dos! Más suerte para la próxima. ¡Aquí vamos! Siete menos dos, igual a cinco. ¡Oh! ¡Cuatro puntos cada uno! ¡Seis menos dos, igual a cuatro! ¡Siete menos dos, igual a tres! ¡Siete menos dos, igual a tres! ¡Ah! 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 ¡Seis puntos cada uno! ¡Cuatro menos dos, igual a dos! ¡Oh! ¡Oye, yo no! ¡Falta dos equivocado! ¡Oh! ¡Seis! ¡Ocho! Tres menos dos... ¡Igual a uno! ¡Ronda final! ¿Listo? ¡Vamos! ¡Ay, no! Te voy a dar una mano. ¡O dos! ¡Gracias, dos! ¡Arriba, por favor! ¡Uno, dos! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Espera! ¡Ocho puntos cada uno! ¡Empate! ¡Fue divertido! ¿Mañana a la misma hora? ¡Con una S que se ve genial, sube y tendrás un ocho fenomenal!